Cada vez son más fuertes los puntos a medida que va avanzando la denuncia. Cada vez se conocen más cosas peores, digamos, más graves todavía. Dicen ellas, recién yo le preguntaba a la doctora Guerrero por esa supuesta ausencia de esos tres días en los cuales Elba no va, a pesar de que la nata había reaccionado y hasta había hablado. Dicen las hijas, su ausencia, sea que fuera por imposibilidad o por estar hurtando los bienes de mi padre, dicen, de nuestro padre, o simplemente por desinterés. Además, se negó a que nuestro padre tenga un enfermero de día o acompañante señalando que tales decisiones las tomaría a su criterio en el momento que la considere conveniente. Esto que vos decías, de que la veías mala, Elbita, bueno, ellas acá dicen todo lo contrario. Ellas dicen, hay un desinterés por esa situación. Bueno, yo, o sea, todos la hemos visto, ¿no? Hemos hablado también, hemos acompañado mucho cada internación de Jorge. La verdad que entiendo que el hecho de que Elbita tenga el poder de tomar las decisiones con respecto a cómo sigue su tratamiento, Jorge, trajo mucha rispidez ahí, porque no estaban de acuerdo con los pasos a seguir de un lado y del otro, ¿no? Totalmente. Pero el descuido, el desinterés, la verdad sí me llama la atención. Dice, si bien, esto es importante por algo que decía Mariano recién, si bien nuestro padre se encuentra casado en cuartas nupcias con la señora Elba Marcovecchio, actualmente la señora Marcovecchio reside en un departamento, que adquirió con dinero en su mayoría de nuestro padre, lo aclara, en el mismo complejo de edificios, pero en otro piso y sector, visitándolo ocasionalmente. ¿Por qué esto? Por lo que decía Mariano de, bueno, si ella vive ahí, son sus cosas también. Acá lo que dicen las hijas de la Nata es, ojo, porque ella no vive ahí. No importa, perdón. Ese es el departamento de Elba, de la Nata y de Lola, es lo que dice la denuncia. Hay muchos matrimonios. Ella no vive ahí porque los hijos no entraban en la casa, o sea, era una casa que estaba ocupada, Jorge además trabajaba ahí, y estaba Lola, y era muy invasiva la... No se ensamblan, muchas veces no se ensamblan familias, eso no significa que no sea matrimonio. Exactamente. Pero el hecho de que esté en el mismo complejo era para estar todo el tiempo cerca, inclusive a veces dormir ahí. Me acuerdo cuando Elvita compró el departamento, acá lo comentó y contaba cómo era un poco el día a día. Tiene algunas cositas de malicia la del documento, como eso que decíamos recién de, entre comillas, y la compró, o sea, había en otra casa, en otro departamento, y la compró con plata de Jorge. Se lo aclaran. Pero perdón, dice plata nuestra, que es peor. Enojada. Plata nuestra, exactamente. Pero Elvita era la esposa. Me disculpen, pero la plata es de Jorge Lanata. Claro. El poder económico, el poder periodístico, además, el poder simbólico en la sociedad es de Jorge Lanata, que dejó, está peleando por su vida y dejó bastante claro todo. De hecho, Marco Vecchio tiene un poder concretamente otorgado por su esposo. Que además piden que se lo rebote. Entonces, la plata es del padre. Yo entiendo que sean herederas forzosas, las hijas lo son, claro que sí, pero la plata es del padre, no de ellas. Y está vivo todavía. Y está vivo, claro. Eso es absolutamente grave. Dice, a la señora Andrea Rodríguez, que es la mamá de Bárbara, se le ha sido prohibido el ingreso a la visita del señor Lanata por parte de la señora Marco Vecchio, impidiéndole además saludarlo en su reciente cumpleaños. Actualmente tampoco tiene permitido el ingreso. Hay que decir que Andrea Rodríguez es la productora del programa de radio. Y tienen una gran relación muy cercana de todos estos años con Jorge. O sea, siempre estuvieron cerca. ¿Y eso por qué puede ser? Una amistad, digamos, más allá de la relación. No lo explica acá, pero le echa la culpa a ella. Pero hay que ver por qué el Vita prohíbe eso. Dice que tiene también prohibido el ingreso Sara, que es la mamá de Lola. Y Vita. Vos preguntabas, Calle, ¿por qué es eso? Bueno, acá dice que se siente insegura ante tales vínculos tan estrechos y que le preceden pretendiendo aislar a nuestro padre. ¿Se siente insegura? ¿Qué es eso? Eso es una opinión. ¿Qué es lo judicializable? Claro, eso no es judicializable. No, no. Discúlpenme. No. Eso es absolutamente subjetivo. No, pero... Quiero decir... No, pero yo explico... Esa es la interpretación que las chicas tienen de cosas que han pasado ahí. Y aparte no se olviden... De todas maneras, esto es una pretensión, es una determinación de discapacidad. Estos son los fundamentos... ¿O de capacidad? No, estos son los fundamentos que le están dando al juez para decir que Elba no tome más las decisiones, las tomamos nosotros. ¿Por qué? Por esto, 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 esto y otro. Exacto, exacto. Bueno, acá dice... Bueno, esto es lo que se siente insegura. Después dice que también le prohibió el ingreso a una de las asistentes más cercanas que tiene a Nata, que es Martina. Nosotros la hemos visto cada vez que viene, cuando le invitamos a Nata acá, viene con Martina. Dice, ahora no está autorizada por Elba a entrar a verlo pasar y pasó de ser la persona de más, de seguimiento más cercano a ni siquiera poder ir a verlo. Lo que pasa es que acá se han unido bandos, ¿no? O sea, es como que por un lado, todo lo que esté del lado de las hijas va a estar en contra del Vita, aparentemente, por cómo se han manejado... Y además, fíjate, Mariana, creo que en un ratito vamos a poder escuchar, no lo mencionamos hasta ahora, pero hay un audio. Hay un audio de 20 minutos, que es fuertísimo, fuertísimo, donde Elba se junta a hablar con Facundo. Facundo es el chofer, mano derecha de la Nata. Facundo es el asistente, es la persona que está todo el tiempo y que sabe dónde tiene sus cosas. La Nata, digamos, es la persona de confianza. La persona de confianza. Fíjate de dónde venía el conflicto, que esta persona Facundo la graba a Elba. Hay una grabación oculta, por supuesto. De 20 minutos, esa grabación oculta... ¿Dónde la graba? ¿Por qué la graba? No sabemos dónde se juntan. Sí sabemos que hay un audio. Sabemos. Por el audio te das cuenta que no es un audio que le manda a Elba. ¿Y qué estaría diciendo? Ahora lo tenemos desgrabado para ir adelantando lo que vamos a escuchar, pero básicamente dice, las hijas son malas, tenés que alejarte de ellas, no hay que dejarlas entrar, hay que separar... Bueno. ¿Es legal? Es parte del expediente. ¿Es legal? Es una gran pregunta, la de Cayetina. Nada de todo esto es legal. Y perdón, Mariano, esto arranca con una disparidad a mi criterio enorme. Conocemos estas imágenes y las está viendo el país entero. Él lo ha marcado bien que revisando su propia casa, porque también es su propia casa, porque es su cónyuge. De las hijas de Jorge no tenemos imágenes. No, también hay, también hay, también hay, esas son las imágenes de las hijas de Jorge, creo, ¿no? O sea, yo no vi todavía el material viendo como ustedes. Hay algunas imágenes de las hijas de Jorge, sí, exactamente. Digamos que es la misma imagen, pero del otro lado. Y hasta inclusive que ellas saludan a la cámara, se llevan, ahora van a ver en una de estas imágenes. Está bien, pero digo, quedan bien paradas ellas en esa imagen. Pero es legal que... La misma condición, agarrando cosas igual que evita de su propia casa también, digamos. ¿Esa es la hija? Sí, es una de las hijas. Bueno, pero la hija sí vive ahí, digo. Pero ella es la esposa, vive en el departamento de al lado, enfrente, a una cuadra, no importa. Y hay que decir que ahí estás viendo el ambiente más conocido, quizás, de la casa de Jorge, que es, pueden ver la cantidad de obra de arte que hay, ¿no? Un museo, es un museo. Sí, mucho arte y ahí esto que hablabas de los certificados de los cuadros, creo que es un motivo también de conflicto en algún momento, porque, bueno, eso no deja de ser dinero también, ¿no? Ahora, Jorge, digo, habrá, a lo largo de su vida y teniendo tanto por encima, habrá dejado un testamento, y está vivo, por favor, como decías vos, Mariana, pero digo, ¿esto no tiene una solución, Martín, ya prevista para que diga Mariana? Y nunca lo sabemos hasta que no ocurre el evento que dispara una situación testamentaria. Yo quiero decir que no es Bárbara esa. No es Bárbara. Y Bárbara no vive ahí. No, Bárbara es grande. No, Bárbara es grande. Lola es la que vive ahí. Claro. Lola es la que vive ahí. Para mí esa es Lola. Esa es Lola. Esa que está ahí, la de campero, esa es Lola. Lo que quiero decir, lo que quise decir esto... Igual, la verdad, me pone re mal, o sea, nosotros hacemos un programa de televisión y tenemos que mostrar lo que está en la agenda, pero la verdad, me pone re mal estar viendo la casa de Jorge, me pone mal estar viendo la Elvita revisando el cajón, ver la Lola revisando la... O sea, es todo horrible, ¿no? Entiendo que ha llegado a un extremo demasiado grande como para que hayan llegado a esta instancia. Totalmente. Me dice una fuente que esa mujer que está en la imagen es Bárbara y no vive ahí. O sea, que Bárbara fue a buscar algo y no vive ahí. No, no, no. Esa que está ahí... Hay dos. Esa es Lola. Esa es Lola. ¿Y la otra? Esa es Lola. Y la otra debe ser Bárbara, pero esa es Lola. Está bien, pero Bárbara no... Es verdad que no vive ahí, porque Bárbara es grande. No, eso sí. Claro, no vive con el padre. La que estaba ahí... La de atrás es Bárbara, la de gris oscuro es Bárbara, la de gris claro es Lola. Tampoco sabemos lo que están sacando, ojo, ¿eh? Porque también hablamos así como si fuese... Pero en la denuncia hablan de plata en un cajón del estudio del padre. Sí, está bien, no sabés. Están revisando si está o no la plata. Puede ser la carta de la abuela de no sé qué. Digo, realmente no sabemos lo que están hablando. ...de ladrona a Elba Marcovecchio y no a las hijas de Jorge Lanata. Esta es la disparidad de la que yo quería dejar constancia. Por supuesto es una opinión personal. Porque uno hizo la denuncia. Claro, porque hubo una demanda. Por eso me parecía importante escuchar también la palabra de Elba o de su abogada en este caso. Y me hubiera gustado saber qué dice punto por punto, pero para darle la posibilidad de aclarar. Tengo acá la desgrabación del audio, que seguramente lo vamos a escuchar en un rato. Le dice, no sabemos de dónde viene la conversación, pero dice, no lo vuelvas a hacer. Le dice a Facundo, al asistente de la nata. Elba. Elba. Para que se den una idea, Facundo, o sea, se van de vacaciones y Facundo veranea con ellos. O sea, es una persona de la familia. Claro, sí. Vamos a poner el contexto. Se reúnen en algún lugar un día, no está especificado, Elba y Facundo, y se ponen a charlar. Facundo la graba a Elba. Y Elba le dice, no lo vuelvas a hacer, no quiero que les cuentes nada, son malas. Si no sale, yo te consigo otro laburo. Si no sale es si Jorge no sobrevive. Lo aclara, dice, refiriéndose a nuestro padre y su posible fallecimiento. Si no sale, yo te consigo otro laburo. Son malas. Si es por guita, te lo entiendo, tengo pruebas de que es por guita. No podés escribirle a Sara porque postea berreta. Jorge se levanta y las cagaría a palos a todas por berretas. Y yo quedo como una hija de P. Si Jorge sale bien de esta, Jorge va a ubicar a todos los planetas en su lugar. Pero a Jorge lo voy a poner en jaque. Me tiraste a los lobos, me vas a resolver esto, como hablándole a Jorge. Me tiraste a los lobos, me vas a resolver esto, porque te quedás solito y Jorge solito no va a querer quedarse. Se va a armar un quilombo de la madre. ¿Ese es el audio que tenemos? ¿Esa es la grabación? Hay varias partes. Vamos a escuchar entonces este audio que fue apuntado a la demanda. Adelante. Ante el ataque de las chicas, se la metía de mano en el culo. Perdón por la expresión, pero poner en la carta que Sara había estado toda la tarde. Sí. Sea cierto o no sea cierto, se la metía de mano en el culo. Si ella no los respeta, va a ser un tema de Jorge con ella. Sí, sí, sí. Pero yo sí lo respeto a Jorge, que está internado. Pero yo me estoy aguantando a todos los golpes. Está bien. De una manera feroz. Sí, sí. Y de una manera que me las voy a cobrar. Está bien. Y no te lo voy a mover. No, está bien. No ahora, cuando Jorge salga, me voy a hacer muy correo con mi comentario. Y si Jorge no sale, también. Sí. Las chicas están utilizando todas las cuestiones. Sí. Y van a utilizar ahora lo de salsa. Ah. En donde vos, bajo ningún concepto, podés escribirle a Sara. Porque Sara postea en Twitter, berreta. Sí. Dice, berreta. Jorge se levanta y las c****** trompadas a todas por berretas. No, no, sí. Por comentillo. Yo no soy parte de ese comentillo. Yo no salgo a hablar. Yo te cuento una cosa. Porque esto se viene feo. Sí. Es decir, si Jorge sale bien, Jorge va a ubicar a todos los planetas en su lugar. Sí. Pero Jorge te voy a poner en jaque. Como diciendo, me tiraste a los lobos. Claro. Me vas a resolver esa porque te quedas solito. Claro. Y Jorge no se va a quedar solito. Sí, sí. Me vas a decir, Jorge. Sí. Se va a armar un quilombo de la c****** madre. Sí. En la cual va a haber dos bandos. Sí. Que van a ser ella y voy a ser yo por el otro lado. Sí. Porque está así. En la cual yo a mi gente la cuido toda. Sí. A toda, ¿eh? Te quiero decir, a toda. Sí, yo bueno, igual si pasa algo, ya no vuelvo más. No me voy a andar metiendo en cuestiones. En nada. A mí la neutralidad la entiendo. La reentiendo. Sí, sí, sí. Hay que decir, a ver, vos me preguntás qué es lo que yo quiero, que es tan débilado. Bueno, es muy honesto lo que estamos escuchando de parte del Vita. Me sorprende que Facundo lo haya grabado, ¿no? Parece que hay un buen vínculo. Las respuestas de él, las risas y todo, pareciera como que tenían un buen vínculo, ¿no? ¿Desde cuándo tiene tanto poder? ¿Desde cuándo tiene tanto poder un bloque de secretario? Sí, en la vida, Jorge. Colaborador. Sí, en la vida, Jorge. No, 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 pero en este momento, en este momento, eso en la vida. En la vida, porque son empleados de él. Y necesita él manejarse. Pero este momento donde hace falta fundamentalmente el dominio de los vínculos. Toda esta gente no tiene que tener más poder que una esposa, que un hijo. Claro, lo que pasa es que antes que apareciera el Vita, Jorge se apoyaba en este equipo. Luego aparece... ¿No es un intento legal, Mariana? Sí, no, no. Para Prama, no se entiende. No sé cuántos años hace, pero llevamos mucho a nada. Un cónyuge va a entrar a una casa y la va a filmar una secretaria y va a entregar la cámara. Yo no voy a naturalizar, pero no se puede naturalizar. ¿Quién maneja la cámara? Esto es un audio grabado, perdón. Las cámaras estas de seguridad. Claro, ¿por qué la graba Facundo? Las cámaras me dicen, porque son de los departamentos. Eso es lo que el departamento... Me van a tratar de antiguo con esto, pero yo no voy a naturalizar que alguien grave a alguien. Claro, exacto. Y lo difunda. Discúlpenme, yo sé que la tecnología está al alcance de la mano de cualquiera. Bueno, pero esto es lo que dijo el Vita claramente, que hay bandos, ¿no? Y acá quedó el Vita a un lado y quedó otro... El Vita le dice bloque, el bloque, así lo denomina ella. Yo conversé un ratito por mensaje con ella antes del programa y la vi muy mal, la verdad, y entiendo que lo esté porque es muy grave la demanda. Y entiendo que este audio que grabaron, ¿de qué momento es? Bueno, no tiene fecha, no está especificado. Quiero explicar también... Para saber desde cuándo viene este conflicto tan grave. Quiero explicar también cómo se conoce. Entiendo que ya estaba la nata, por supuesto, internado, y ahí es cuando se juntan y tienen este diálogo, por lo que leíamos antes. También quiero contar cómo se llega a este material. Cuando se presenta la denuncia y se empieza a filtrar la denuncia, esa denuncia tiene adjuntados los links donde estaban subidos este material. Los videos y los audios. La primera hora, hora y media, dos horas después de que se conoce la denuncia, ya, ese estaba público esos links. Y ahí se descargaron. Después les pusieron contraseñas. O fue un descuido o alguien intencionalmente dio una ventana de dos horas para que se descargue y después le puso una contraseña. Claro. Yo tenía entendido que la idea era que no trascendiera el documento. Según lo que había dicho el abogado, no se iba a dar a conocer. O sea, como ya sabemos cómo son en la justicia y los medios, llegó rápidamente a los medios. No sé si las hijas esperaban que esto tuviera trascendencia mediática en el día de hoy. Me parece que no. Yo lo que tengo entendido es que el fondo de la cuenta... No lo mandaron a los medios. ¿Lo mandaron? ¿Vos decís a los medios? ¿Vos decís que lo mandaron a los medios? ¿Hay un ganador con la filtración de esta demanda? Sí. Yo te lo aseguro. Sí, está todo el mundo pensando que Elba le quiere robar a Jorge. Un daño público que yo no sé si lo judicializará, Elba, pero que ya está hecho. Elba tiene mucha personalidad. Por ejemplo, la violencia digital en este momento en donde el Vita es trending topic. ¿Cómo desandás ese camino? ¿Cómo desarmás, desmantelás ese daño? Pero el primer perjudicado es la nata, porque le están pidiendo una insania. Es la vieja insania, lo que es lo que están pidiendo las hijas. No, las hijas dicen que no. Pero yo lo desmiento. Es determinación de discapacidad. No, parado. Porque hoy hubo... Insania no existe más. No, no, es la vieja insania que es lo que están pidiendo, exacto. Están pidiendo la vieja insania. Las hijas dicen que no. Bueno. En un posteo, ojo. En un posteo, pero el documento... En un posteo dijeron, nosotros, es mentira, nosotros pedimos la insania de Jorge. Lo postearon ellas en sus redes sociales. La propia Bárbara y la propia Lola. A mí me está llegando ahí información que habla del video de las chicas, de Bárbara y de Lola, el otro video que vimos. Aparentemente ellas fueron a conectar unas cámaras que habían sido desconectadas. Y eso es lo que están haciendo en ese momento. Y fueron a buscar una ropa que era de Lola, algo así. Pero que aparentemente este video es del 1 de septiembre para conectar unas cámaras que habían sido desconectadas el 31 de agosto. ¿Que quién las habrá desconectado? O sea, no es que se están llevando cosas de Jorge, sino personales. Eso es lo que aclaran las hijas. Y hay que ver también Elba, que se está... Perdón. Hay que ver también Elba cuando abre esos cajones en el escritorio. Hay también que ver... Bueno, hay... Nosotros tenemos, después lo podemos compartir, un inventario de las cosas que faltan. Pero ¿y por qué? Pero pará. A mí hay algo que acá me parece importante, ¿no? Que faltan en el departamento. Ahora, eso no significa que después, eventualmente, si hubiera que repartir los bienes, Elvita no fuera a compartirlos. Esta es la parte... Hay una certeza de parte de las hijas de que esto no ocurriría por la desconfianza y la mala relación que las une. Pero lo cierto es que Elvita tiene la obligación, después de administrar esos bienes que son de Jorge. O sea, que el hecho de que ella se lleve el cenicero o el encendedor no significa que después no lo tenga que devolver, digamos. ¿El inventario lo hizo ella? Sí. No, entiendo que ese inventario está hecho por las hijas de la... O sea, las hijas fueron a ver qué faltaba. Pero claro, a ver qué faltaba. Sí, las hijas de Jorge hoy postearon. Queremos aclarar que no pedimos la declaración de insanidad de papá. Esa información es incorrecta. Bárbara y Lola. Eso lo pusieron en su Instagram. O sea, que lo que están pidiendo es poder... El concepto es muy claro, ¿no? Sin embargo, es determinación de la discapacidad. Es lo mismo. Es lo que antes era la presencia. Ser red de... ¿Cómo es que dice? Red de apoyo. Red de apoyo. Es la determinación de la capacidad. Es lo mismo. Es decir, a ver si está en su condición lúcida como para afrontar... ¿Y esto no se puede hacer de manera compartida? ¿Qué dice la ley? Sí, lo pueden pedir, sí, claro. ¿Para que tengan tanto Elvita como las hijas la posibilidad de debatir qué hacer? ¿Que no sea solamente el poder para una de las partes? A ver, Elvita, si vos hablás con el entorno de Elvita, te dicen que esto es lo peor que le podés hacer a Jorge. Pedirle una determinación de capacidad. Porque Jorge no está en condiciones de ser declarado de esa manera. Pero perdón, yo... Perdón, Mariano. Bueno, pero tampoco está luciendo. Yo disiento porque acá yo leo el título y dice se designe red de apoyo provisoria, dice. Y la red de apoyo es, si vos tenés una persona que está en terapia intensiva o en coma, como está Jorge, que haya alguien que decida a dónde trasladarlo, que tenga acceso a la historia clínica. Lo que ellas piden es que esa persona... No, pero ellas no están diciendo... Está bien, tú le declarás la insanía, él no puede firmar documentos. O sea, si él no es insano, hoy Elvita tiene la capacidad, digamos, de decidir sobre... El poder. Tiene poder. El poder, exacto. Tiene poder. Eso es lo que se están disputando. ¿Quién toma las decisiones? Pero no las decisiones para firmar la venta de una casa. De hecho, lo aclaran ellas. Médicas. Decisiones médicas. Médicas. Acceder a la historia clínica, designar qué médicos lo atienden. Bueno, con la historia clínica... Eso es lo que ellas quieren. No quieren el poder para vender un departamento en Punta del Este. Por lo que dice acá, ellas quieren el poder para tomar esas decisiones. Para elegir quién lo visita. Con la historia clínica específicamente, a mí me llegó una versión, digamos, fehaciente, donde dice que en su momento Elvita habría puesto como una clave digital para que solamente la pudiera, digamos, que pudiera acceder... Ella. Ella sola, exactamente. Pero claro, esto es porque antes ya había una mala relación. O sea, ahí pasó algo para que ella no deje entrar a Sara, a Andrea. Acá está el listado, dice, firma de altas, de alta, traslado, recepción de parte de médicos, rehusar, interrumpir tratamientos, historia clínica, elegir médicos tratantes. Por lo menos lo que dice este documento. Eso es lo que ellas piden expresamente.